Con la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral, se reactivó una campaña de desinformación y mentiras en contra de las modificaciones en las leyes en materia electoral con cinco ejes principales. 1. Falso que el Plan B de la Reforma Electoral contemple quitar el padrón electoral al INE y entregarlo a la Secretaría de Gobernación. Esta desinformación fue replicada por dirigentes de partidos políticos, excandidatos a la presidencia y legisladores. 2. Falso que la reforma electoral ponga en riesgo la realización de las elecciones. Organizaciones civiles, empresariales y comentaristas han repetido esta mentira. Sin embargo, el mismo consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró el pasado 14 de diciembre, que no estarán en riesgo ninguna de las actividades sustantivas del Instituto. 3. Falso que el Plan B desaparezca el Servicio Profesional Electoral. La minuta aprobada por la Cámara de Diputados, turnada por la Cámara de Senadores, refiere que es facultad del INE regular e integrar el Servicio Profesional Electoral. Además, establece que para el desempeño de sus actividades, el Instituto y los organismos públicos locales contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá por el estatuto que al efecto apruebe el Consejo General. 4. Es falso que desaparezcan los órganos distritales y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP. En realidad, los órganos distritales pasan de carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante periodo no electoral, mientras que el PREP se unifica con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real. 5. Falso que la reforma a las leyes electorales permitan al presidente apropiarse del INE o se trate de un capricho. El Plan B de la Reforma Electoral propone el rediseño de la estructura de autoridades electorales, de los sistemas de impugnación y de los procedimientos de quejas y sanciones. Otro punto del Plan B de la Reforma Electoral que generó infodemia fue la llamada cláusula de vida eterna de los partidos, la cual no fue propuesta por el presidente López Obrador, sino que fue añadida por los diputados antes de enviar la minuta al Senado. Esta reforma ya fue eliminada en la Cámara de Diputados y en 2023, durante el próximo periodo legislativo, el Senado tendrá que avalar su remoción. Infodemia.